¿Dónde está la soberanía efectiva? Creo que tiene que ver con la última pregunta, Michael. Sí, 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 por lo menos en parte. Es una cuestión sobre el espacio de las luchas, el espacio europeo en particular. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de conexión en el ámbito europeo? ¿Puede haber una convergencia o interconexión de luchas o tácticas? Y en particular, después, con las elecciones en España, ahora, si necesito o no un espacio europeo de lucha, y no solamente nacional, es la pregunta. Bueno, prefiero sentar. Hola, me llamo Nick, soy arquitecto. Siempre estoy un poco sorprendido que no veo más arquitectos aquí, pero está bien. Soy de los Estados Unidos y no estuve aquí por el 15 de mayo. Entonces, por eso no voy a hablar sobre los detalles concretos del 15 de mayo. Pero en todas estas preguntas es la idea de la democracia. Y para mí la democracia no es una empieza, es una término. Y por eso es un producto de un sistema, una forma de gobierno. Y el gobierno necesita algo para formar. Y aquí, en España y en muchas otras ciudades, en este momento en Nueva York, en mi ciudad, el espacio es la cosa que empieza todo. Yo creo que las cosas muy fundamentales, el sistema político y el primer gobierno, es el espacio y la población que tenemos aquí, que tuvimos allá y que tenemos en Nueva York. Y también, no productos y no dinero, pero la palabra en inglés es resources. Y yo creo que el movimiento en ocho días, o no, sí, ocho días, el 15 de octubre, es una manera siguiente. Porque el movimiento en Nueva York en este momento tiene cosas parecidas aquí, a la forma. Y finalmente, no solo aquí en Nueva York, es también en Israel, en India, en muchos, muchos lugares. Y finalmente, en ocho días hay algo junto. Y esa pregunta es por la Unión Europea. Pero yo creo que el poder es más potente, más de un país y más de un continente, un cuerpo político. Es con el mundo. Y me pregunto, cuando pensamos en la escala del mundo, ¿qué son las posibilidades? Lo parece que casi tenemos la ideología. Y creo que la ideología es muy, muy, muy importante y muy necesaria. Y casi, por algunos, tenemos los medios de comunicaciones. Y algunas veces, no, disculpe, pero no sé si lo pasó aquí, tenemos los medios de dinero. En Nueva York en este momento hay muchas personas de las otras partes del país que enviaron dinero a Wall Street, Nueva York, entonces las personas pueden sobrevivir. Y también hay cosas nuevas en el Internet de otras redes, de Kickstarter, de otras maneras para ganar dinero. Y yo creo que con esas maneras y con esas redes tenemos lo que necesitamos para hacer lo que queremos. Pero eso es mi punto final. ¿Qué queremos? ¿Qué es nuestro deseo? ¿Es nuestro deseo a destruir o reformar nuestro sistema de economía, gobierno y político? ¿O es nuestro deseo a formar y construir otra cosa? Porque yo creo que las dos cosas, más o menos dos cosas, no necesitamos, no necesita pasar uno y después la otra. Para mí, la cosa más fuerte del movimiento aquí y en el mundo es el movimiento de la autonomía. Y yo creo que eso tiene las cosas que necesitamos. Ana, intenta ser breves porque realmente tenemos el tiempo encima. Acércate, Ana, por favor. Bueno, esto era una idea que me venía rondando desde… ¿Presentas? Ah, perdona. Bueno, yo soy Ana, soy del Observatorio Metropolitano, que es un grupo de investigación sobre la ciudad de Madrid. ¿Me puedes sentar? Bueno, esto era una reflexión que venía desde ayer… Que no, que no te puedes sentar, que no sales de la cara, lo siento. Vale, pues esto era una reflexión que venía desde ayer. No tiene mucho que ver con, quizás, la pregunta esta actual de cuál es la articulación a nivel europeo, con la que creo que es importante. Con lo cual, sí, necesitamos una articulación a nivel europeo, euro-mediterráneo y probablemente global para atacar, digamos, los ataques a nuestras personas. Pero lo que yo quería decir, y tiene más que ver con esta idea de la Constitución, recordar una historia que cuenta Peter Leinbaum, precisamente en un libro que se llama La Magna Carta. Y es que cuando se escribió la primera Constitución, digamos, del mundo moderno en Inglaterra, la Carta Magna que definió la Beas Corpus, que definió el derecho a no ser encarcelado sin una justificación, el derecho al que el rey no te matase arbitrariamente. Y que es, digamos, el documento que las constituciones anglosajonas han ido reivindicando a través de los tiempos, se olvidó que al lado de la Carta de las Libertades estaba la Carta del Bosque. Y la Carta del Bosque era una carta que regulaba el acceso común a los recursos comunes. Era una carta que regulaba cómo todo el mundo tiene derecho a recoger la leña del bosque, cómo las viudas tendrán su parte proporcional, cómo podías llevar tus animales, cómo podías recoger las setas. Esto tiene una importancia básica en el sentido de que explica que no hay libertad política sin acceso a los recursos y sin un acceso de autogestión de los recursos. Entonces, esta Carta de la Foresta se perdió a lo largo de los años y solamente tenemos la Carta de las Libertades Políticas. Entonces, para mí, una línea quizás que cruza la necesidad de construir comunidad, la necesidad de construir autonomía, la necesidad de construir otras instituciones, pasa a través de recuperar esa producción común y que está siendo originariamente, digamos, acumulada, primitivamente acumulada todo el rato. Entonces, este discurso del común no debería quedarse en esta especie de… precisamente esta idea política, sino empezar a… para mí la solución de qué hacer pasa por restablecer esos lazos con la producción común que hemos perdido y ganar autonomía, como decía Charly antes, en el día a día, en estas formas de producción que constantemente, que es producción social, que lo sabemos, pero que también es producción financiera. Es decir, nosotros discutíamos, tú te vas a la huelga, pero tu dinero sigue en el banco produciendo para un banco. Entonces, si no somos capaces de establecer, creo, estas otras instituciones financieras, económicas, de producción, en la que esa apropiación del común revierte al común, que somos nosotras, digamos… o sea, para mí esta es la línea que lanzaría todo esto. Y me da un poco de pena que, digamos, esta enunciación del común que se hizo ayer se quedara en un plano meramente teórico-político, cuando para mí es una aplicación práctica del día a día constante. Bueno, sí, ahora sí. Me da un poco de rabia mis intervenciones porque soy politólogo, me llamo Roberto, soy politólogo, antes me he presentado, por eso no me quería volver a presentar, y me gustaría dejar de informar de cosas y poder introducirme un poco en el debate. Pero bueno, me voy a introducir en el debate. Sobre el tema anterior que no he podido intervenir, quería decir una cosa, se ha decidido hacer una acción el año que viene que coincide con el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, que es una marcha desde Madrid a Cádiz, en la cual nosotros vamos a reivindicar una Constitución nueva para España. Y esto tiene que ver mucho con una discusión que hay soterrada aquí, que es la del poder instituyente contra el poder instituido. Bueno, es curioso como la gente que viene de organizaciones, como puede ser DRI, que es una organización con una estructura, que intenta ser horizontal, tiende a lo instituido y hay un discurso detrás que es el instituyente, que es el de ciudadano a pie, que decía Beltrólbeck, y no hace falta más que dialogar en la calle. Me gustaría entrar en el debate de las multitudes con un poeta que se llama Walt Whitman, que a mí me parece la base de todo esto, que decía, mis contradicciones, bien, tengo otras contradicciones, soy basto, contengo multitudes, ¿no?, que vosotros decís. Y con esto enlazo con otra idea que tiene mucho que ver con la idea de la contradicción y la multitud. Nosotros hemos vivido en una historia que era la de la primera transición que ha construido una democracia en oposición a una dictadura. Ahora, los políticos que están a cargo tienen miedo de nosotros porque nosotros estamos construyendo una democracia en oposición a otra democracia. Y entonces se tienen que pensar que eso es una tautología o algo por el estilo y dicen, lógicamente, esto es imposible. Y nosotros les estamos dando una solución. Estamos construyendo desde un poder instituyente nuevas formas de gobierno que posiblemente no son debido a que nosotros interaccionamos, sino a un contexto económico-social que nos condiciona como opinión pública para luego hablar con los políticos. Es decir, tampoco nos sumemos muchas medallas porque nosotros simplemente estamos utilizando las redes de Internet que estaban impuestas por el capital. Nosotros estamos hablando de que hay que expandir la palabra a todo el mundo cuando los bancos han capitalizado tanto, han vendido tantas acciones, que parece que hay aristocracias que gobiernan los bancos con un 1% de ese total de acciones cuando hay una gran masa de accionistas que está ahí detrás. Y a lo mejor lo que estamos reclamando simplemente es, como hacían los burgueses a los aristócratas en la Revolución Francesa, el poder relacionado con el poder de la relación de propiedad que decían los antiguos filósofos estos que ya están muertos. Con esto, quiero enlazar también con otra frase de Walt Whitman que decía que hay que ser radical, radical, pero no jodidamente radical. O sea, que hay que ponerse un freno cuando se es radical. Y también con una idea de Ernst Casider que decía que cuando una fuerza abrumadora no logra canalizarse a través de un canal normal, normalizado, que todo el mundo pueda entender, esto tiende a derivar siempre a un caudillaje. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de andar con una pierna en el discurso radical y con otra pierna en el discurso del ciudadano. Ciudadano de a pie, ¿de acuerdo? Esto es súper importante y por eso en política a corto plazo nosotros tratamos de dar soluciones con las herramientas democráticas que hay al alcance de todos para los problemas y las cuestiones que se plantean en el resto de los grupos de trabajo. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que estemos en contra del discurso revolucionario. Simplemente planteamos una estrategia de lo inmediato. Al caso, nosotros hemos planteado que queremos hacer la primera iniciativa del ciudadano europeo. La iniciativa del ciudadano europeo se presenta el 1 de abril del 2012. Es una herramienta de democracia participativa y como no me quiero extender, lo que voy a leeros es el texto que hemos redactado. Os lo presento así como novedad para todas vosotras y así lo compartimos, que es la primera vez que lo vamos a... Muy corto, por favor. Sí. Casi mándalo por internet. Tenía ganas de hablar. Tuitealo. Muchas gracias, muchas gracias. Tenía ganas de hablar. Hola, compas. Día tras día vemos como los países son obligados a inyectar dinero en las cajas de ahorros y bancos arruinados por su codicia. Los ciudadanos de a pie ven cómo se esfuman sus ahorros, cómo son despedidos. Perdón, así es un tweet, sí, pero no nos vas a leer. Es media... es ni un cuarto de página. Bueno, pues... Nos interesa enormemente, pero es un documento que para eso está internet y todo eso. En resumidas cuentas, ¿alguien sabe lo que es una iniciativa del ciudadano europeo? Sí, voy a seguir. Una iniciativa del ciudadano europeo básicamente es una herramienta de democracia participativa que sirve para cambiar cualquier materia... Oye, perdona, creo que... en fin, has hablado dos veces. Vamos a... Por lo menos déjame decir cuál es el objetivo de esta iniciativa. Vale, nuestro objetivo es cambiar el sistema europeo de bancos centrales. Queremos que cambie. Parece que no está siendo nada 15M, por favor. Por favor, has hablado bastantes días, has expresado, yo creo, suficientemente lo que piensas, ¿no? Al respecto. ¿Qué parece? Ah, bueno, pues vale, perfecto. Termina, termina. Muchas gracias. Queremos cambiar lo que es el objetivo que viene del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cambiar el objetivo del Banco Central Europeo, que es la estabilidad en los precios y el poder adquisitivo de la moneda del euro, porque el objetivo del sistema europeo de bancos centrales sea el fomento del pleno empleo. Nada más. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, yo soy Laura, también colaboro en Política a corto plazo. Lo que venía a decir Robert, simplemente para seguir un poco con su introducción, es porque esto es un… teniendo en cuenta que tenemos muy cerca a todos el 20N, esto es algo que queremos sumar a todas las movilizaciones que se van a hacer en Europa. Es decir, es un motivo más por el cual luchar para que… que es una acción que va a ser a nivel europeo. Entonces, iba en relación con el 20N, toda la intervención de Robert, ¿vale? Yo me voy a remitir, voy a ser muy breve, en torno a la última pregunta en la que estamos. Vamos, el compañero estadounidense, hemos estado hablando de cómo coordinarnos entre todos a nivel internacional. Bueno, hay que decir que dentro del fabuloso ministerio que nos hemos montado, pues tenemos a un departamento, una comisión de traducción, una comisión internacional que están haciendo una labor impresionante de coordinación a nivel internacional. Y lo de sumarnos todos a mí me encanta, pero a mí me surge una duda existencial conmigo misma. ¿Me sumo con Israel? ¿Me sumo con Israel que estamos promoviendo dentro de sus propuestas más vivienda, más vivienda, más ocupación, más ocupación, más muertes, más terrorismo de Estado? ¿Yo me uno a promover el terrorismo de Estado y me voy a unir en algo que estamos haciendo desde la base, que es colectivo, que es entre todos, a eso? Entonces, eso de sumarnos todos, todos, pero bajo unos principios y bajo unos mínimos. Yo estoy en el 15M porque me da asco mi Estado y porque me da asco mi Estado, me da asco que mi Estado, por ejemplo, venda armas. Hasta que esas personas no se quejen de políticas que hace su Estado, yo lo siento, pero me niego en rotundo a participar con todos, incluyendo en ese todos Israel. ¿Está Javier? ¿Está cerca? Muy breve. Soy Javier nuevamente. Creo que la pregunta no es cómo tomar el poder, la pregunta es, esté quien esté en el poder, cómo hay que controlar el poder, porque ya vimos qué ha hecho Zapatero y ya estamos viendo qué se ha hecho Obama. Lo siento, no me fío de nadie, del 15M, que quiera tomar el poder. No me fío de quien quiera tomar el poder, quiero saber cómo se controla el poder. Por lo tanto, lo que hay que desarrollar siempre son estrategias y sistemas y metodologías de control del poder. Cada sociedad las hace conforme la tecnología que tiene en su momento. ¿Cuál es la tecnología que tenemos actualmente? La información. Wikileaks ha sido fundamental. Necesitamos, por tanto, tecnologías de control del poder. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo con los activistas en cómo se están desarrollando este tipo de tecnologías, que son las fundamentales para sacar la información del poder. Y esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque no importa quién esté en el poder, lo que hay que diseñar para que exista una mejor democracia siempre es ese control del poder. Y, al final, la democracia son los dos puntos que marco el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son, a, derechos humanos, donde ya englobamos todo, y, b, separación de poderes. Y no hay más. Y eso es todo. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Vicente, no soy nacional, no soy español, soy colombiano, pero digamos que un poco mi intervención es dirigida a ver un poco el 15M desde fuera, que creo que digamos que es como la carencia que tiene el 15M en sí mismo. Creo que en esta tarde se ha hablado del 15M, pero quizás muy poco se ha escuchado de la experiencia que ha significado. Es decir, creo que se ha hecho una construcción casi que teórica, pero quizás no se alcanza a bordear lo que realmente desde el punto de vista de la experiencia se ha sentido. No se ha hablado, por ejemplo, de cómo que tanto hubo una movilización fuertísima de gente que se acercó a la plaza básicamente porque tenía una solidaridad con el 15M y que incluso puso inestable toda la institución española a los medios de comunicación, que puso incluso en jaque también a los partidos políticos. Y que también hubo incluso una solidaridad importante de inmigrantes latinoamericanos que estamos aquí y que nos veíamos identificados quizás con un movimiento asambleario y colectivo que empieza a redefinir cosas y a concretar incluso otras formas de hacer política en la plaza, en lo colectivo. Incluso desde mi experiencia pensaba yo que el 15M decía, hombre, los españoles empezaron a aprender de los latinoamericanos y empezaron a aprender en la medida en que tenían la posibilidad de salir a la plaza y a reivindicar cosas concretas e incluso hacer organizaciones colectivas, no partidarias, no partidarias, no militantes, pero lo suficientemente políticas como para reformular y cambiar, digamos, la institucionalidad española. Pensaba yo, por ejemplo, que el 15M era parecido a lo que había sucedido en el 2000 con los indígenas en Cochabamba que salieron sin ninguna motivación partidista a pelearse por el agua, por la privatización del agua. Y pensaba yo que el 15M era algo parecido pero en España, la posibilidad de mucha gente con muchísimas cosas y muchísimas carencias del orden afectivo con una ausencia, puede ser, salarial, educativa y que intentaba, digamos, en la plaza reformular y reconvertir todas estas condiciones estatales. Sin embargo, cuando nos fuimos acercando a la asamblea, nos fuimos dando cuenta que había demasiadas carencias. Discursos casi que bizantinos que no llegaban a ninguna parte y que incluso sucede como en este momento. Uno se sienta aquí y escucha formulaciones conceptuales, pero quizás no llega a concretar absolutamente nada. En Cochabamba el asunto era por el agua y se dejó, digamos, se sacó a la multinacional y se hizo que el agua fuera un bien colectivo. Y en América Latina hay muchos movimientos que están por lo mismo, pero es una cosa concreta. Y la idea sigue siendo colectiva, hay un programa directo y real, allá no son intercomunicaciones en movimientos, pero pasa por no teorizar el asunto, sino por experimentarlo y revisar realmente desde la experiencia qué es lo que se ha hecho. Entonces, mi intervención va en… tenemos dos horas aquí y hasta ahora, todavía desde el 15M, como latinoamericano, no entiendo qué es. Porque no hay, o sea, no ve uno y en suma, eso no quiere decir que no hubiese una redefinición de lo político. Se está dando, pero creo que la visión de dentro del 15M es tan corta que no lo están alcanzando a dimensionar. O sea, es un movimiento que se les está saliendo de las manos en la medida en que no están viendo lo interesante que puede ser en términos del artefacto comunicativo de apropiarse de la red, de desestabilizar profundamente la institucionalidad española, pero que todavía se quedan en argumentos teóricos lo suficientemente abstractos para que no nos podamos incluso muchísimo vincular. Entonces, bueno, para terminar, también quiero posicionar aquí otra cosa que no viene al tema, pero que me parece interesante poner a propósito de lo que está ocurriendo en estos días. Con el derecho que me da a mí la digna rabia, me parece un asco que en España haya todavía gente que se gasta un montón de dinero en aviones militares para festejar el 12 de octubre. Esa actividad de despojo y casi humillante que todavía se recuerda, que se recuerde todavía lo que es el 12 de octubre, que para muchos latinoamericanos ha sido un desastre y que para muchas comunidades indígenas sigue siendo un desastre mientras siga la huella de lo que es el sistema mundo colonial que realmente es el que hay que atacar. El sistema colonial es lo que el 15M debería ver como objetivo profundo, sistema mundo colonial que está allí posicionado en el Rey, que está posicionado en Zapatero, en Rajoy, y en todas, 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 absolutamente todas las prácticas políticas que nos están afectando y que el 15M todavía no alcanza por lo menos a redimensionar y afectar o incluso si se quiere replantear. Muchas gracias. Es tarde, creo que no tengo que explicar que tenemos que ir terminando, entonces hay por ahí dos o tres palabras y ya, digamos, podemos escuchar a Tony Michael para ir, digamos, llegando a una conclusión o interrupción provisional de esto. Había por ahí una… bueno, hay más, veo que hay más de… pero vamos a cerrar. ¿Estabas tú? Sí, yo… También de… Ha habido la equivocación y yo pedí palabra para mí y para mi compañero a la vez. Ah, pues la pedisteis asociándoos. Sí, una cosa sencilla. Preséntate, por favor. Alessandro Gentile, exiliado desde el 99 en este país porque ya no quería estar en Italia, ¿vale? Profesor universitario de la Complutense. Antonio, lo que estamos diciendo, lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. Lo hemos estado diciendo cuando preparábamos Génova. Y quien nos abre los ojos aquí ahora es una persona no vidente, una persona que habla de biopolítica, porque lo que estaba diciendo él es que la indignación al que asistimos con 15M es biopolítica, lo que nos hace entender también que la indignación no ha empezado con el 15M, siempre ha existido. Yo y mi compañero puedo decir también, siempre hemos estado indignados. Y el problema a veces, cuando lo pregunto a mis estudiantes que no me saben contestar, no es por qué ha surgido ahora, es por qué no ha surgido antes, con toda esta vitalidad, con toda esta alegría, ojalá, también con un proyecto alternativo. Y simplemente cerrar diciendo una cosa clara, porque no me gustó ni la pregunta, ni cómo aquí se estaba debatiendo. La indignación no tiene nacionalidad. Y punto. Leo Basi, me considero bufón. Viajo continuamente en Europa y yo quería solo hablar de la última pregunta del nivel europeo. Sé que es tarde, pero bueno. Mi opinión y lo que yo veo cuando voy a Alemania, cuando voy a Francia, cuando voy a los países escandinavos, que yo no veo 15M ahí. No veo, creo que es bastante inocente que en España piensan que se puede, o en Inglaterra, por ejemplo. Algunos movimientos como los Estados Unidos, algo así, pero muy pequeño. Por ejemplo, la Francia ha tenido sus indignados, pero de una manera diferente. Han sido los barrios árabes que han quemado coches, que han protestado de todas las partes. Y en este momento, por ejemplo, en Francia, hay un miedo de ciertos sectores de moverse por lo que ha pasado a nivel de una indignación de verdad. Pero entonces yo pienso que lo que está pasando en España es muy particular. España es Grecia, por razones similares, y podría ser de una cierta manera Italia, podría ser de Italia también. Estamos hablando de algo mediterráneo. Entonces creo que hay una reflexión también a hacer en este campo. Pero yo quería acabar con una reflexión de esperanza. Yo pienso que una elección del Partido Popular con una absoluta mayoría puede ser muy inspirador y crear situaciones que no podemos imaginar hoy en día. Y con estas pasiones que puede generar una mayoría absoluta del Partido Popular, a lo mejor incluso se va a abrir espirales, a abrir situaciones de verdad totalmente imprevistas hoy en día, y en cuál se podrán después coagular otras instituciones, otras maneras de hacer. Yo pienso, la intervención del señor Adelante, que hablaba aquí en Número 2, de esta fuerza del Internet y de cómo esto se está creando otras cosas, yo pienso que sí por ahí. Pero necesitamos pasión y creo que el Partido Popular nos lo va a dar. Estabas tú, ¿no? Habías pedido antes tú. No, no, pero... Bueno, las dos últimas. Hola, ¿se me oye? Yo soy Samuel, participo en un proyecto corto y también estoy promoviendo la ICE, la Iniciativa Ciudadana Europea. Bueno, esto es algo que se está experimentando ya a nivel europeo, y que junto con lo del 15 de octubre a lo mejor empieza a organizar el movimiento a nivel europeo. Como él ha dicho, ha hablado del PP, yo creo que el PSOE no ha hecho nada diferente de lo que va a hacer el PP si no hubiera tenido unas elecciones. Yo creo que el PSOE, si hubiera tenido…, hubiera acabado de llegar al poder y hubiera ocurrido el 15M, pues hubiera actuado con la misma fuerza con la que vaya a actuar el PP si es que la usa. O sea, que no creo…, yo creo que son los mismos, lo hemos dicho muchas veces y no hay que preocuparse por eso. Luego, bueno, lo de las instituciones. Yo creo que las asambleas que están formando en los barrios y los pueblos ya son instituciones, y sobre la brecha que se habló antes que había en el Estado, ellos lo saben, ellos están cambiando el sistema electoral, están jorobando los pueblos que se organizaban a sí mismos, están diciendo ahora propuestas demagógicas de que hay que unificar ayuntamientos, diciendo que hay ayuntamientos tan pequeños que no tienen ni para pagar un secretario, cuando antiguamente con el sistema que había de consejos abiertos no hacía falta pagar a nadie y podían ser tan pequeños como quisieran, porque ellos se gestionaban y se gastaban el dinero como querían y no cobraba nadie por ello. Y yo creo que esto está empezando, nos estamos conociendo, nos estamos autoexplorando y ya veremos dónde acaba esto. Ya está. Y última. Bueno, vale, voy a intentar ser muy breve, además ya se me ha olvidado la mitad de lo que iba a decir. Yo soy Juanlu, estoy estudiando, bueno, un estudio, intento también practicar el ocio, no lo que puedo, y de la…, bueno, tenía interés en remarcar una de las cosas que me parece más interesante de este movimiento y que creo que en la línea de lo que trabajan aquí los compañeros y también Nico, que siempre me inspira mucho, valoro mucho el tema de…, esto es ocio, es ocio en el sentido que está contrapuesto al negocio y lo que estamos criticando es este negocio, el mundo que se mueve por el negocio, la política se ha convertido en un negocio que es la negación de nuestro ocio, de nuestra libertad de transformar el mundo, que no esté supeditada a un contrato de trabajo asalariado, que es lo que nos mata a todos, nos mata al que lo tiene y nos mata al que no lo tiene. Y el tema de la propiedad privada, al final yo creo que de una de las cosas más interesantes de este movimiento es que es un movimiento que escapa del negocio, que crea una entidad colectiva, funciona en base del procomún, escapa de la propiedad privada y aquí no se genera dinero, se genera riqueza, pero no dinero. Y entonces es totalmente subversivo y escapa del control del poder biopolítico del establishment. Y eso es lo que es lo potente. Y lo que tenemos en común con nosotros no tenemos a lo mejor el tirón que nos da de energía, que decía el compañero, de unas necesidades materiales mayoritarias. Hay mucha gente que todavía, decían no sé quién, que el 80% de la gente todavía está bajo el paraguas del paro. Pero el 80% de toda la población lo que no tiene es propiedades, ni contrato de trabajo, pero tiene riqueza, lo que pasa es que está bajo el cerramiento de la propiedad privada. Y al final es a lo mismo, abajo de la propiedad privada. Gracias. Muchas gracias.